Buenas tardes, mi nombre es Javier Mejía, soy director de marketing y producto en AENOR y hoy vamos a hablar de tres aspectos fundamentales, transformación digital, fondos europeos y confianza. Yo creo que entre todos entendemos que aquellas empresas que no sean capaces de transformarse y digitalizarse en los próximos dos o tres años van a tener problemas de supervivencia y problemas de poder tener sus ventajas competitivas y trasladarse a sus clientes de una manera clara. Asimismo, en este enfoque y en este entorno de ayudas europeas, que claramente durante los próximos años van a poner el enfoque y las inversiones en aspectos fundamentales como son la transformación digital. Es por ello por lo que es muy importante. Pero también es muy importante generar esa confianza en el consumidor, en el usuario, para que pueda realizar más transacciones y más relación e interrelación con las empresas y con su digitalización. Por ello que dentro de la transformación digital hoy vamos a hablar de tres aspectos muy importantes. Seguridad y protección de los datos, resiliencia y continuidad del negocio y cómo es la calidad de nuestro software. Para ello, fundamentalmente, vamos a contar con dos personas. Boris Delgado, que dentro de Anor es el director de todo lo relacionado con TI, con digitalización y transformación. Y, por supuesto, Mario Piantini, que no solamente es director de informática, sino que además también ha lanzado numerosas empresas de TI. Y, además, y quiero leerlo bien para que no se me olvide nada, es catedrático del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Escuela Superior de Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha. Fundamentalmente, yo creo que cuando estamos hablando de confianza y estamos hablando de transformación digital, sabemos que existe una relación directamente proporcional. Cuanto mayor es la confianza que tenemos como usuarios de transacciones o de empresas que están digitalizándose, mayor comodidad tenemos de poder dar nuestros datos, de poder realizar transacciones con ellos. Y para eso es fundamental que el ciudadano conozca cuáles son exactamente, cuál es el tratamiento que se hace de esos datos, dónde se guardan esos datos, qué ocurre cuando se produce una situación, como se ha producido recientemente con el COVID, que supone que hay una discontinuidad del servicio. Todo eso sabemos que se realiza a través de la confianza. La confianza se produce de dos maneras. Una, con muchísimos estándares internacionales que ya existen en forma de lo que denominamos normas ISO y que en España se han adoptado por parte de muchas empresas. Tenemos tres tipos de certificación importantes a nivel internacional, ISO 27001, la ISO 20000 o la ISO 22301. Todas ellas se ocupan exactamente de regular y de darnos las buenas prácticas sobre cómo guardar nuestros datos, qué ocurre cuando se produce una discontinuidad en el servicio y cuál es la calidad de nuestro software. Para que nos hagamos una idea, España ocupa entre el primer y el tercer lugar el número de haber adoptado todos estos estándares de calidad denominados ISOs. Y eso sabemos que es fundamental para generar esa confianza. Por encima de esa confianza colocamos desde AENOR una capa que intenta discurrir y alinearse con nuestro propósito. El propósito de AENOR ha sido siempre el de generar confianza entre las personas, las instituciones y la sociedad de que las cosas que se están haciendo se están haciendo de la manera adecuada. Y por lo tanto es el garante, a través de nuestras certificaciones y de nuestras soluciones, de que estas normas ISO ya forman parte del tejido industrial español, que será fundamental para que los fondos europeos y para que la digitalización de nuestras empresas se produzcan. Yo creo que, si os parece bien, Boris, voy un poco a darte paso y que nos cuentes en primer lugar cómo podemos ayudar a las empresas en esos tres aspectos referidos a la seguridad del dato y cómo podemos ayudar y, por ende, hacer que esa digitalización se produzca. Muy bien. Muchas gracias, Javier. Javier, sí, sin duda. Es un tema de máxima actualidad y, sobre todo, teniendo en cuenta los datos que manejamos y que bien has apuntado, es cierto. Estamos viviendo una época de cambios. Ayer mismo hablaban de otra organización que, desgraciadamente, les habían capturado los datos, los habían secuestrado, lo que se llama el ransomware, y que, efectivamente, les piden un rescate. Y eso es en el mundo digital. Entonces, claro, la organización pide ayuda a los organismos pertinentes y cómo lo va a solucionar, cómo lo va a resolver. Bueno, pues, difícilmente, ya sabéis que tienen que pagar una serie de, pues, vamos a decir, esto es una extorsión, pues, al final tienen que pagar. Y, encima, en bitcoins. O sea, que estamos en el mundo digital, todo. Efectivamente, ¿cómo hacemos desde enero entonces? Bueno, lo primero, para esta situación, estos escenarios que se van a dar y se están dando todos los días, es clarísimo. Hay que devolver la confianza a los sistemas de información. Eso es fundamental. Y devolver la confianza en la seguridad y la privacidad a la transformación digital que va, que ya se está realizando. Porque ahora ya veremos que el COVID, pues, si ha sido algo que ha hecho positivo de esta crisis sanitaria que, desgraciadamente, hemos vivido a nivel global, es que, efectivamente, acelera muchísimo esa transformación digital. Dicho esto, lo has comentado, Javier, están los estándares internacionales, las buenas prácticas. Esas buenas prácticas externas internacionales que desde AENOR venimos trabajando desde hace muchísimos años y que, oye, pues, han ayudado a muchas organizaciones, efectivamente. Una ISO 27001, que justamente es un sistema de gestión de seguridad de la información que gestiona esa seguridad de una forma preventiva, de una forma detectiva y, en su caso, correctiva. ¿Nos va a garantizar el 100% de la seguridad teniendo un estándar implantado? Incluso, pues, como bien decías, y luego una capa, pues, que venga a AENOR, certificado. Pues, en el 100% nunca vamos a estar, porque todo está basado en riesgos, pero sí le vamos a dar una posibilidad para que vaya cada vez mejorando más, porque son sistemas de mejora continua, ese análisis de riesgos, con controles que mitigan esos riesgos, toda la parte de mejora continua, la gestión de incidencias, todo esto ya crea una cultura, se reorganiza la seguridad en una organización y, a partir de ahí, se puede ir avanzando y dota de esa seguridad y esa confianza que estamos hablando para la transformación digital. Un dato importante, lo has comentado, oye, ISO saca sus estadísticas anualmente y nos posiciona a España en el top 10, pero no solamente en estos estándares, sino en otros muchos. Esto es muy importante, esto es fundamental. Dicho esta parte, no me quiero olvidar, esto es una seguridad de la privacidad. Lo has comentado, las transacciones, los clientes, el usuario. Normalmente se habla siempre de la seguridad de las organizaciones, pero hablemos de la privacidad. Los datos, los datos de carácter personal, cómo los vamos a proteger, cómo estos estándares ayudan a proteger. Pues está claro, si hablamos de estándares de privacidad, la privacidad es con las personas, la confidencialidad es con las empresas, pero la privacidad es con las personas. Una organización que tenga implantadas buenas prácticas de privacidad va a garantizar toda la privacidad, valga la redundancia, de los datos de sus clientes, de sus usuarios y de las personas, de nosotros, somos las personas, los ciudadanos. Y esto es muy importante, porque al final, y seguro que luego Mario nos va a poder aportar mucha más información con la parte de calidad de datos, si aseguramos la privacidad de los datos de las organizaciones, a su vez vamos a garantizar que los ciudadanos, las personas, tengamos nuestros datos seguros en esas transacciones, como bien decías, en todo este mundo digital. Muy bien, muchísimas gracias, Boris. Mario, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Es un rol que he mencionado al principio, evidentemente académico. Entonces me gustaría, o estaría interesado en dos cosas. Una, a nivel académico, cómo se están viviendo estos aspectos de seguridad y cómo se transpola desde esos perfiles que nos van a ayudar y que van a ser muy demandados en la sociedad, desde la universidad, al tránsito a las empresas. Nos hablas un poco de esto, si puede ser. Pues ante todo, Javier, muchísimas gracias por la invitación a ti y a Enor, porque creo que en este momento, además, toca este tema y cualquier cosa que se pueda comentar, es bienvenida. Desde el punto de vista de la universidad, lo que hemos hecho para, de alguna forma, preparar mejor a nuestros alumnos hacia la transformación digital es complementar los conocimientos que ya les dábamos de programación, inteligencia artificial, arquitectura y redes de computadores, multimedia, con nuevos conocimientos más especializados, en ciberseguridad, como comentabais antes, fundamental, en analítica de datos, en DevOps, en computación en la nube, y además también les hemos complementado con una serie de competencias sobre el gobierno de las tecnologías de la información, como muy bien siempre señala el ecosistema de AENOR. Es decir, de alguna forma, competencia y conocimiento sobre arquitectura empresarial, gobiernos de las TIC, de alguna forma, también auditoría, ingeniería de servicios, ingeniería de procesos, etcétera. Con todo esto, nuestros alumnos están mejor preparados. ¿Cómo les preparamos con esto? Les damos la base, precisamente, de los estándares internacionales que comentabais antes, porque al final los estándares internacionales nos proporcionan dos ventajas. Una es la ventaja de las buenas prácticas, lo que decíamos antes. Al final, el estándar internacional es un destilado de buenas prácticas que las empresas ya, de alguna forma, han validado que sirven. Luego, los alumnos tendrán que adaptarlo según la tecnología que se encuentren en cada organización. Y, por otro lado, como son precisamente internacionales, les favorecen mucho a nuestros alumnos a la hora de incorporarse al nuevo entorno de trabajo, que es un entorno de trabajo multinacional, global, o, como la verdad es que se cotiza mucho en el extranjero, directamente a trabajar en el extranjero, afortunadamente para ellos y, lamentablemente, para nosotros. Sí, gracias, Mario. Y vamos a volver después sobre el concepto de estándar y el concepto de confianza. Pero, ¿cómo os hemos afrontado, Boris, un poco un tema que también está en la sociedad, cómo os hemos afrontado todo el asunto del COVID? ¿Cómo hemos afrontado esto? ¿Y cómo tú crees que esa parte de los datos y esa parte de privacidad se ha visto afectada o, al contrario, hemos aprendido hacia mirar adelante? Sí, pues, efectivamente, a ver, hemos aprendido porque, al final, cuando hemos tenido que, la situación de crisis, empezar a trabajar desde nuestros hogares, que eso fue algo que nadie se imaginaba, que ha sido algo absolutamente disruptivo, pues, no nos ha quedado más remedio que adaptarnos todos. Ahí los departamentos de TI se han tenido que poner las pilas para poder dar ese servicio y lo que necesitaba el negocio en ese momento. Y no solamente el negocio, sino los clientes. Y, en ese sentido, ha sido fundamental que, al final, los estándares internacionales en ese aspecto ¿cómo han ayudado? Bueno, pues, si tienen que darse... Sí. Es que, para poder tener una teleconferencia, para tener una... Antes era, yo recuerdo, poniendo un Skype, era como algo imposible. No, hombre, no, es que no funciona esto en fondo o en otro. No, ahora ya forma, es natural. Y eso es gracias a que hay departamentos de TI que han usado buenas prácticas y que dan el soporte a esos servicios. Porque no creemos que una herramienta colaborativa, es un Zoom, todo lo que ahora todos ya tenemos muy generalizado en nuestra cabeza, pues, todo esto corre en los sistemas de información de las organizaciones. Tienen que dar la capacidad. Y, sobre todo, tienen que dar un aspecto que has comentado, Javier, de seguridad. Por eso es importante. De privacidad, porque estamos en nuestros hogares. Tienen que reforzar toda esa seguridad para que nuestros hogares no tenemos la misma seguridad que en nuestros entornos corporativos. Y, sobre todo, toda la parte de continuidad y resiliencia. Hay una parte, un aspecto que citaste, que era estar a continuidad y la resiliencia vamos a hablar de los sistemas de información, de los servicios de TI, de poder dar esa capacidad. Antes trabajaban en remoto, ¿verdad? En el teletrabajo. Pues, 20 empleados, 30 a lo sumo, me lo estoy inventando, en una empresa media. Ahora somos, a lo mejor, 200, 300, 400, ahora apunta. Entonces, eso ha sido un verdadero dolor de cabeza para los departamentos de TI. Pero lo han conseguido. Con estas buenas prácticas se consigue, efectivamente, que eso se lleve a cabo de una forma continua. A lo mejor se ha dado un servicio degradado, pero se ha dado. Yo creo que lo que pasa en el COVID y lo vimos desde Anor también es que en 24, 48 horas todo el mundo va a su casa a trabajar sin una disrupción mayor, con un take-up, una adaptación de muchas personas a estas nuevas tecnologías, haciéndolo de una manera remota y sin que haya habido grandes atentados, así en este sentido, y grandes disrupciones a nivel de protección de datos. Pero yo creo, Mario, hay un aspecto importante. Hoy nos rodea software, fundamentalmente, hay una parte de hardware que yo creo que ya se ha quedado más atrás y el software que verdaderamente es lo que nos mantiene con todos los aspectos al día, Updated. ¿Cuál es la calidad del software y cómo podemos protegerlo? Porque también es importante, podemos tener las empresas protegidas, nuestros servidores, protegidos muchos aspectos, pero el software que es lo que se introduce en nuestro día a día, en nuestros teléfonos, en nuestros ordenadores, es importante que se proteja y que se diseñe y que se codifique de manera correcta. ¿Cómo se está haciendo esto? Pues sí, totalmente, de alguna forma lo que habíais comentado antes, la transformación digital ha hecho realidad aquello de que el software se está comiendo al mundo, porque prácticamente hoy en día no hay organización que pueda vivir sin software y con la transformación digital casi todos los procesos de las organizaciones están basados en software para atender a los servicios de los clientes que comentabais vosotros antes, basándonos en software, directamente el software es la interfaz con el cliente muchas veces o ayuda a la interfaz correspondiente. Por tanto, la calidad del software, que es una cosa que ya Enor y Acucelab, por ejemplo, veníamos preconizando desde hace más de 10 años, la importancia de la calidad ahora es crucial. Sin una buena calidad del software, las organizaciones no pueden dar el servicio adecuado, no pueden responder a los requisitos del cliente y yo creo que peligra en estos momentos su competitividad y su supervivencia. Hay otro aspecto también, yo creo, fundamentalmente, nosotros hemos lanzado a dar un proyecto desde Enor que se llama Enor Project Trust y que lo que va a intentar es certificar que los proyectos que se presentan en las ayudas europeas al menos cumplen con esa parte de estándares en transformación digital. Y en ese camino, muchas de las cosas que nos estamos encontrando con nuestros clientes que nos solicitan esta certificación en Enor Project Trust, lo que nos dicen es oye, también hay aspectos de inteligencia artificial que van a ser parte o son dos vectores. Uno, van a estar dentro de esas consideraciones en cuanto al reparto de las ayudas europeas y dos, la inteligencia artificial que más y día a día va a entrar en este software y en el mundo que nos rodea, también es un aspecto que hay que proteger. No sé si a lo mejor varios puedes decir un poco en este sentido sobre inteligencia artificial cómo ves esta parte. Bueno, recientemente el gobierno ha lanzado la ENA, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que yo creo que es muy importante porque, como decíais, la inteligencia artificial está permeando todos los sectores y se está utilizando para muchísimas cosas. Por lo tanto, es muy importante que se haya puesto el foco en la calidad de los algoritmos, que los algoritmos sean transparentes, que sean explicables, que no tengan sesgos, la ética de los algoritmos, la sostenibilidad de los algoritmos, eso es fundamental porque va a ser una pieza clave de la nueva economía. Pero, por otro lado, esa inteligencia artificial, esos algoritmos, al final, están implementados en software y, como hablábamos antes, una vez más, la calidad del software que implementa esos algoritmos va a ser fundamental porque, si no, solo con certificar el algoritmo no va a ser suficiente. Y, por otro lado, esa inteligencia artificial se basa en datos y, al final, con inteligencia artificial o con cualquier tecnología, pasa lo mismo que siempre se decía en informática, garbage in, garbage out. Si entra basura, sale basura. Es decir, que si los datos no son de la calidad adecuada, por mucha inteligencia artificial que se utilice, no se va a poder sacar esos datos para poder tomar decisiones, para poder, de alguna forma, gestionar esas empresas y esas organizaciones. Yo creo que, si os parece bien, para ir un poco concluyendo, yo me quedaría con varios aspectos. Lo primero, transformación digital es una pieza clave dentro de la estrategia de las empresas. Segundo, no hay transformación digital sin seguridad de datos, sin protección de datos y sin elementos que nos den esa continuidad de negocio en caso de que haya una disrupción. Tenemos los estándares mundiales a través de ISO y a través, en este caso, de tres normas y más que van a salir. Y hay un último elemento que es el que intenta desde nuestro punto de vista y desde nuestro propósito de AENOR de certificar que esos estándares cuando se implementan en las empresas están correctamente implementados y que son reales. Pues nada más que eso, muchísimas gracias a ambos. Mario, Boris, un placer hablar con vosotros y espero que haya sido de utilidad para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.